Se llama Estado Civil, amante. Si te preguntan lo que eres tú de mí, no te molestes y contéstales cuanto antes. Si te preguntan de nuestro estado civil, no te dé pena, no diles que somos amantes. Entre nosotros no he firmado ni un papel, ni sin mandarles a ninguna invitación, ni sin testigos ni jurar ante ni un juez, ni sin ni un cura que vendiga nuestra unión. Y aunque nos digan que lo nuestro no es correcto, y que nosotros nos tenemos que olvidar, que me lo digan el que acepte que es perfecto, que perdones si lo acepto, pero traes la realidad. Si te preguntan, dile tú con artidez, que no te ofrezco ni dinero ni diamantes, que entre nosotros no te asistigo el interés, es simplemente que somos dos buenos amantes. Y aunque nos digan que lo nuestro es un pecado, que en el infierno no tenemos que pagar, si Dios bien sabe lo que nos hemos querido, y que lo ha permitido, porque me ha de castigar. Y aunque nos digan que con esto hacemos mal, yo no lo ignoro, yo ya lo sabía desde antes, que me lo digan los que no han sabido amar, que alce la mano el que no tenga un amante.